Juega a responder 14 preguntas sobre banderas de Europa, con tres respuestas posibles. ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Países bajos? ¿Francia? ¿O Eslovenia? ¿La respuesta correcta es la B? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Austria? ¿Bulgaria? ¿O Hungría? ¿La respuesta correcta es Bulgaria? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Austria? ¿Letonia? ¿O Lituania? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Países bajos? ¿Portugal? ¿O Bulgaria? ¿La respuesta correcta es Países bajos? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Malta? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Eslovaquia? ¿Eslovaquia? ¿Luxemburgo? ¿O Eslovenia? ¿Eslovaquia? La respuesta correcta es Eslovaquia. ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Suecia, Dinamarca o Finlandia? La respuesta correcta es Dinamarca. ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Alemania, Austria o Bélgica? La respuesta correcta es Alemania. ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Suecia, Finlandia o Estonia? La respuesta correcta es Finlandia. ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿España, Irlanda o Rumanía? La respuesta correcta es España. ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Finlandia, Suecia o Dinamarca? La respuesta correcta es Suecia. ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿Italia, Italia, Hungría o Irlanda? La respuesta correcta es Irlanda. ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿De qué país europeo es esta bandera? ¿ ¿Bélgica, Bélgica o Greece? La respuesta correcta es Bélgica.